Un día de estos muy temprano No cansa de mi mala suerte Me voy a marchar bien lejos Ojalá sea para siempre Lejos donde no te miren Y tú tampoco me encuentras Ya yo no soy para ti Ni tu amor me pertenece Que me vayas de tu lado Me lo has gritado mil veces Que no te moleste más Que por favor no tenes Que esa bien cariño amado A ti algún día se te ofrece Hay amores que perduran Y que con el tiempo crecen Pero es que el tuyo y el mío Cada día se desvanece De la noche a la mañana Más chiquitico amanece Más chiquitico amanece Más chiquitico amanece Más chiquitico amanece A veces paso a creer Que algo malo se nos mete Ya yo no puedo más luchar contra la corriente Cuando más te necesito Que me abraces Que me beses Tú simplemente me ignoras Insidificantemente A donde vas A donde vas no has llegado Te falta cruzar un puente Ojalá cariño ingrato Que te atropelle la suerte Y lo que en mí no encontraste Tal vez en otra lo encuentres Te deseo felicidad En realidad la mereces Conmigo me llevaré Tus recuerdos en mi mente Me servirán de experiencia Hasta que llegue la muerte Que te atropelle la suerte ¡Los días!